¿De qué carta me están hablando? Por si no sabías por qué vives abajo de una piedra los últimos días la relación entre AMLO y Donald Trump está en tendencia, ya que el próximo presidente de México le envió una carta al mandatario de Estados Unidos de América para agradecerle la llamada que tuvieron el pasado 2 de julio y tocar temas estratégicos en la relación entre México y el país del norte, que tengo que saber, hace rato te contamos que Donald Trump sí le respondió a AMLO a través de una conferencias de prensa, incluso le dijo que es una persona estupenda, pero esto no es todo, porque el romántico intercambio epistolar sigue, y hace unos momentos, en conferencia de prensa, el virtual presidente mexicano dio a conocer una carta que le mandó Trump, bueno, pero ¿qué dice, de la voz del próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard? Podemos destacar lo siguiente, 1. Trump le dice a AMLO que coincide en que las prioridades para el trabajo mutuo son comercio, migración, desarrollo y seguridad como López Obrador le había propuesto en su primera misiva, 2. El presidente estadounidense recalca que la economía Estados Unidos nunca ha sido tan fuerte como ahora, lo que ha beneficiado a su país y a México, 3. ¿Considera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio es una opción viable que generará mejor empleos para ambos pueblos? Ah, pero eso sí, que tiene que ser rápido porque si no se va a echar para atrás. Trump le dice que, sí, a todo lo que le puso a AMLO en la carta pasada, será igual en unos meses. Foto, AFP, 4. Dice que de plano la inmigración ilegal no es opción para Estados Unidos de América, pero que si es legal cambia la cosa. Y a diferencia de lo que a veces nos ha mostrado, Trump asegura que le preocupa el tema de la seguridad y los derechos humanos de los migrantes de América Central. Ajá, 5. Le echa porras a AMLO por querer erradicar la corrupción en México. Una relación fuerte conllevará a un México mucho más fuerte y próspero lo que francamente me hará muy feliz. Termina la carta del dirigente. Esta es la carta in English, y aquí te dejamos la nota en su versión en español por si te la quieres echar toda, podría interesarte, es una persona estupenda. Trump responde a la carta de AMLO Sam Alvarado. Trump responde a la carta de Amelo Sam Alvarado. Trump responde a la carta de AMLO. Sous-titrage esteiza ¡MOûre! Trump responde a la carta de Amelo Sam Alvarado. Trump responde a la carta de Amimo Abraham, conlleva a unоко puerto de amundo.